A esta edad, todavía el niño puede tener el pie bien plano, ¿verdad? Los arcos se están desarrollando. Entonces, pie tiene tres dimensiones. Largo, ancho y alto. Tiene que tener esas tres dimensiones bien desarrolladas para que sea un pie funcional, ¿verdad? Y el niño tiene que tener las cargas de peso, que ya sabemos, aquí no vamos a dar análisis de la masa, pero sabemos que es talón, punta, talón, punta, ¿verdad? Pero como el niño, y no se puede zapar, cuando empieza a caminar, tienen demasiada grasa en los pies, es decir, los hiposos, baby fat, que le llaman los libros, y tienen poco arco. Entonces tenemos arco longitudinal y arco transverso. Este es el talón y los metatarsianos. Entonces, si el niño cuando empieza a caminar, camina en valvo, le voy a subir los pantalones para que vean ahí, valvo, ¿verdad? Y tiene poca estabilidad en el tobillo, el niño tiene que aprender a hacer todo lo que está haciendo, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, para darle estabilidad al tobillo, importantísima en la marcha. Un niño que no tiene estabilidad en el tobillo puede hacer que un niño que se caiga mucho. Eso no quiere decir que no tuvo estipulación ni nada, sino que hay niños que así son. Entonces, para desarrollar el arco longitudinal, este arco, ¿verdad? Hay niños que lo tienen cuando está así, pero cuando cargan peso, lo pierden. Esa es la manera de saberlo. Sentado, sin carga de peso, tienen arco. Con carga de peso, lo pierden. Hay que revisar el tobillo y hay que revisar la planta del pie. Si ven que tiene muy gordito aquí, van a hacer el primer masaje que es de la base del talón al dedo gordo aquí. ¿Sí? Sí. Con la yema del dedo. Esto se tiene que hacer religiosamente todos los días. Esta es la famosa terapia tridimensional del pie. Solo les voy a enseñar dos movimientos porque no es cuestión de qué hacer. Entonces, si yo quiero mejorar el arco del pie, tengo que trabajar en el borde interno del pie. ¿Ven? Aquí. La terapia, que como es alemana, y es bien ortodoxa, ortodoxa, dice cinco minutos de masaje. Yo considero que no se puede hacerlo. Pero con dos minutos y medio que se haga todos los días, se va a ir estimulando esta parte de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Luego, si el niño, piensa en esto, si el niño hace esto y no tiene buen arco, si le vamos haciendo el masaje, el niño va a ir teniendo como más movilidad en la fase del pie. Va a tener tenso esta parte de aquí. ¿Sí? Porque está corto. Pueden haber restricciones en acortamiento y restricciones de movimiento en alargamiento. Como aquí hay bastante fisioterapeuta, me estoy atreviendo a hablar así tan técnicamente, ¿verdad? Las psicólogas también pueden entender el mal alineamiento del pie. Entonces, se va a hacer un masaje aquí. ¿Qué músculo corre aquí? A ver, terapistas físicos. en los gemelos. Vayan, los claribeles. El tibial posterior. Sí, ya casi dice. Entonces, aquí van a hacer el masaje, aquí, ¿ves? ¿Sí? Dos minutos y medio. Y van a sentir que el tejido está corto, está duro. Entonces, van con aceite, no de bebé, porque el aceite de bebé a la fricción se calienta y quema. Puede ser aceite de oliva, ahora está de modo el aceite del coco. Pero no tiene, crema no, porque se absorbe y ya no desliza. La presión, ya voy a pasar, la presión no tiene que ser ni por encima ni muy fuerte, porque estamos llegando a la fascia. Ya que es piel, fascia y músculo. Vamos a llegar aquí un poquito más fuerte, ¿sí? A mí me gusta trabajar con el dedo índice, con el dedo vulgar, sí. A veces se cansa uno, puede usar el índice, pero esos no tienen la suficiente fuerza. Entonces, solo esos tips les voy a dar. Esta es la famosa terapia tridimensional de pie que yo la aprendí con la señora de Cernes Santana. No sé por qué ya no se la dan en la universidad. Dos minutos y medio, En cada movimiento, aquí y aquí. El vendaje es más complicado, no se los puedo dar, pero hay que, a ver quién puede dar ese curso. Sí. Porque ese curso es maravilloso, yo aprendí un montón. Sí. Ya no me sirve. No me sirve. No me sirve.